Por este lado tengo el Poco X3 NFC y aquí tengo al Poco X3 Pro, este teléfono que está sufriendo con lo que hoy en día se conoce como la muerte súbita de los teléfonos, sí, de los teléfonos Poco X3 Pro. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo solucionarlo? O bueno, posibles soluciones. Iniciamos rápidamente con este video. ¿Qué es el Poco X3 Pro? Aquí te voy a dejar el clip donde él menciona que su Poco X4 Pro 5G también ha sido dañado. Pero debo decirte una mala noticia, mi Poco X4 Pro 5G ya ni siquiera enciende, dice que el sistema fue destruido, no sé ni quién lo destruyó, pero ya no enciende. Y muy bien, como te das cuenta, no es el único teléfono que está sufriendo de este error, que se apaga el teléfono y deja de funcionar para siempre. Como es el caso de este teléfono, estoy tratando de prenderlo, pero no prende absolutamente nada. Este Poco X3 Pro está dañado. Sin embargo, este es el Poco X3 NFC y es el mío y está funcionando completamente bien. Bueno, este Poco me lo han prestado y se ha dañado. Un amigo mío es el dueño de este teléfono y se le apagó de la nada. Y él lo ha llevado a un técnico y me ha contado cuál es el error que está sufriendo este teléfono. Personalmente he averiguado que son dos opciones las cuales puede estar sufriendo tu teléfono o estar a punto de sufrir. Uno es por la memoria UFS y es que este teléfono tiene una memoria UFS que es un poco barata. No porque las memorias UFS sean malas, sino porque la que tiene este teléfono es muy económica, han reducido costos y es por eso que está dañando. Y este error también pasa en el Poco M3 y es que el teléfono de la nada empieza a reiniciarse o se apaga y se prende nuevamente. Si tu teléfono está teniendo algo parecido a esto, lo más probable es que sea debido a la memoria UFS de tu teléfono y sería bueno revisarlo. Pero chicos, esto no se soluciona con un problema de software, sino que se soluciona con un problema de hardware. En pocas palabras, tienes que llevarle a un técnico. No lo vas a solucionar presionando el botón de volumen para abajo y el botón de encendido haciendo un hard reset. No, de esa manera no se soluciona, ya que es un problema técnico que tiene que ver con las piezas de este dispositivo. La segunda opción por la cual se están apagando repentinamente los teléfonos es porque es un problema con un integrado que se encarga de llevar la energía o distribuir la energía a todo el teléfono. Ese integrado se conecta desde la batería hacia todo el teléfono. Es el puente. Y si ese se daña, significa que no va a entrar energía a ninguna parte del dispositivo. Ese integrado está fallando en muchos de los teléfonos Poco X3 Pro, así como este que se apagó de la nada y nunca más volvió a prender. Entonces, es ese integrado que se encarga de distribuir la energía a todo el teléfono, el que está dañándose. Y si tu teléfono se apagó así de la nada, lo más probable es que ese integrado se haya dañado. Y la única solución es llevarle a un técnico o llevarlo al centro de servicio al cliente de Xiaomi para ver si es que le da solución a nuestros teléfonos. Reparando ese integrado o cambiándolo, tu teléfono tendría que funcionar con total normalidad. Y muy bien, esas son las dos opciones por las cuales tu teléfono Poco X3 Pro se está dañando. Pero recuerda que también está pasando con el M3 y también con el Poco X4 Pro versión 5G. ¿Cómo evitar que nos llegue a suceder eso a nosotros? Les voy a dar algunas posibles soluciones, no son 100% verídicas, pero una de ellas es que estos errores están viniendo con las últimas actualizaciones. Así que si tú tienes un Poco X3 Pro, te recomiendo no actualizar tu teléfono. Ya que estas actualizaciones están generando ese tipo de daños de cortos circuitos dentro de los integrados que hacen que de alguna manera tu teléfono se dañe. Puede ser la memoria UFS, chau chau, almacenamiento. O puede ser el integrado que se encarga de distribuir toda la energía al teléfono. Otra de las opciones que te puede ayudar en tu teléfono Poco X3 Pro. Y lo cual se ha visto reflejado en que la mayoría de las personas que ha cambiado la ROM de su teléfono por una ROM costumizable, por una ROM de terceros, no tienen este problema. Parece que el problema viene con la ROM oficial, ya sea la ROM indiana, europea o incluso la ROM global. No hay diferencia en eso, ya que todas estas reciben actualizaciones y en sus actualizaciones es donde se ha dañado este teléfono. Entonces una recomendación sería que puedas cambiar a una ROM de terceros en la cual te vaya tu teléfono mejor y pueda disipar más el calor. Ya que si tu teléfono empieza a calentar poco a poco y sientes que está calentando mucho, te recomiendo parar un momento a que se enfríe y no sufras este daño que le está causando a muchos usuarios. Ya que la red está llena de estos comentarios que el Poco X3 se está apagando de la nada. Así que si te gustó este video, te gustó esta información, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.